Música Bueno mis amores como están ustedes? Otra vez más aquí haciendo un video para ustedes Este video se trata de que llevo dentro de la bolsa Que llevo dentro de mi cartera Yo quería compartir con ustedes las cosas que llevo dentro de mi cartera Si les gusta este video y quieren compartirlo conmigo Pues quédense ahí para ver este video que cargo en mi bolsa Bueno mis amores Ya regresé de vacaciones La pasé muy bien con mi familia, con mis dos hijas Con mi nietecito, mi nuevo y mi esposo La pasamos muy bien en Tampa Fueron cortas vacaciones pero las disfruté al máximo Cada segundo, cada minuto lo disfruté muchísimo Con mi nietecito y mi familia Pues vamos a empezar Que es lo que llevo dentro de la bolsa Pues primero les voy a enseñar esto El celular Siempre el celular lo llevo dentro de mi bolsa El celular Aquí también cargo un espejito Este espejito Como todos nosotros Siempre cargamos un espejito para retocar el maquillaje A cuidarnos A ver como es que es el maquillaje En un espejito De este lado tiene aumento Y del otro lado es un normal Este espejito lo compré En Forever 21 Pues compré este Aquí también cargo Estas capas Para el sol También las llevo aquí adentro De mi cartera También llevo esta liguita Para recogerme el pelo Cuando me haga falta Recogerme el pelo También llevo esta carterita Una carterita rosada Muy bonita Esta carterita la compré En Forever 21 Está muy bonita La carterita tiene Tiene audífono pintado Tiene un polovito Tiene cartera Tiene audífono También bonita esta cartera También la llevo ahí Es lo que he hecho Menudo y esas cosas También aquí he hecho Esta cremita Esta cremita para las manos Esta cremita es de Evo De la marca Evo Esta cremita También aquí cargo Dos pintalabios Por si me hace falta Ya voy a hacer limpieza En la cartera Verdaderamente Tengo este Que es como Más bien como un brillito Y cargo este también Para retocarme Cuando me haga falta Llevo también esta en la cartera Oh my god Otro es el pervuelo Esta es la cartera Que iba a bailar en Tampa De vacaciones Otro es el pervuelo Mano A ver Ojo Cargo esto Esto es la muchacha Esto es para Para la ropa Quitarse los Los pelos de la ropa Y eso Eso lo cargo Aquí en la cartera También También cargo Esto Que es para Cuando me siento Los labios resecos Como estaba en la playa Si se quiere Los labios resecos Pues me Me gustaba Este bálsamo Que me hidrata Muy bien Los labios También aquí Llevo mis audífonos Estos audífonos Que son muy Muy importante Para mí Estos audífonos Porque estos audífonos Yo me los pongo aquí así Hago así Cran Prendo mi celular Pongo cualquier música O cualquier llamada Que me entra Y tengo las manos libres Que puedo Trabajar con las manos Y no me molestan Porque los Yo tengo de nosotros también Pero nosotros Se me traban A veces se me traban Caminando O algo así Se me traban Pues estos son bien Comúos Muchachas Se recogen aquí Muy común Pusamos todos los audífonos También tengo esta carterita Que esta carterita Es como Tiene aquí Un calendario Tiene estas libreticas Que es para Hacer apuntes Y entonces También tiene estas cositas Que es para Separadores De cualquier cosa Que uno quiera Separar O algo En una hoja O hacer alguna Punta En una marca O algo Y aquí Igual lo mismo Este es El 2016 2016 Que es para Que uses estos De aquí Y el 2017 Para que uses Estos de aquí Esta es muy útil Esta carterita Esta carterita Me la regaló Mi esposo No sé dónde Él la compró Esta me la regaló Mi esposo Aquí tengo Este monedero Este monedero Lo tengo Lo tengo También Aquí llevo Cargo aquí Todos mis Mis tarjetas Y eso Cargo aquí En este monedero Este es negro Este monedero Aquí tengo Aquí tengo también Esta Aquí es donde Yo pongo el celular Aquí es donde Yo pongo el celular En esta carterita Porque El forrito De esta carterita Que es negro Pues se me rompió Muy rápido Pero la carterita Me siguió durando Entonces aquí Lo que llevo Es mi licencia Y algunas tarjetas Llevo ahí En esta carterita También tengo Otra cremita Esta cremita También Esta la compré En el Walgreens Es bien hidratante Y me la he hecho En las manos También Esta Lo he hecho En las manos En los pies Es muy buena esta cremita Esto es un Un ticket Que se le ponen A las maletas En el aeropuerto Y yo se lo quité Pues aquí está Que también voy a Hacer limpieza En la cartera Aquí tengo Ah Que compré En el Walgreens Ayer Dos pomitos De pintura Dos pomitos De pintura Porque Esta que tengo En las manos Que me la he hecho Mi hija Como si ella Se estaba secando Y me he hecho Esta combinación Estas dos Yo digo Estas dos Y me da Este color Que me gusta mucho Lo compré En el Walgreens Me costó Déjame ver Me costó Cada una 4.99 4.99 Me costó Cada una Cada una En el Walgreens Aquí tengo Este Que es para el celular Que a veces Se me Se me descarga La batería Y entonces Como yo en el trabajo O así Y lo conecto En cualquier toma Y cargo El celular También tengo Estos audífonos Estos son los que yo digo Que se me Lo tengo aquí Pero Lo usé En el avión Que Se me traba El trabajando Se me traba El cordero Y entonces Me es más incómodo Aquí tengo Estas pastillas Que son las pastillas Que yo tomo Para la piruide Me tengo Que tomar Una diaria De otro cine Son estas pastillas Lo que le llevo aquí No sé Como pareció Esto aquí Un palito de tender Yo creo que La idea de casa De mi hija No sé Como quiero parar aquí Me lo llevé Tengo también Esta cremita La tengo en las manos Que la compré hace poco También la tengo Para las manos Tengo este villa Ya la tengo aquí También para el pelo Tengo esto Que es para Desinfectarme las manos También me pago Aquí en la cartera Esta liguita Para el pelo también Aquí lo cargo Este corrector Lo llevo aquí también No lo uso Pero no sé por qué razón Lo llevo aquí En la cartera También lo tengo que sacar También tengo estos espejuelos Tengo tres pares De espejuelos Tengo aquí En la cartera Llevo tres pares De corrector Sacando de la cartera Aquí tengo Estas tarjeticas Muchachas Estas tarjeticas Estas son del negocio Que tenemos nosotros De las cajitas Tu go Que son unas cajitas De comidas naturales Que nosotros tenemos En las escuelas En algunos centros de trabajo Tenemos esta cajitas No sé si se nota bien Yo les enseñaré La foto Para que la vean La tarjetica No sé Yo la reparto La reparto por ahí Aquí también Aquí también la llevo Aquí la cartera Llevo otra hebilla En la cartera Nosotros decimos Pluma Pero normalmente A nadie le gusta Que digan plumas Pues yo digo Lapiceros También Lo llevo aquí Aquí tengo este spray Que este spray Ya hay para grado Cuando me siento La cara así Reseca Yo me lo llevé Para la playa Me sentía La cara así Un poco La recerca Así De salir Y eso Pues yo me lo echaba Y me lo llevé Yo Para allá Para acá Mira Un reloj El reloj Lo que dejé Aquí dentro La cartera Esto es De la Esta manilla Es de la cámara De la cámara Que nosotros Llevamos Y como Hacía ruido Esto Hacía ruido Pues se la quitamos Porque en la grabación Se sentía el ruido Entonces se la quitamos Y aquí Se quedó En la cartera Aquí Aquí Este comprobante Que más Tengo Oh Este perfumito De La vida La vida es bella De Lancome Llevo este Pornito aquí Y lo llevé Pues ya muchachos Aquí ya no llevo Más nada Eso es todo Lo que llevo En la cartera Así que Ahora voy a hacer Limpieza Aprovecho Que les estaba Enseñando Este video A ustedes Y así Aprovecho Y hago limpieza Porque la cartera Me pesaba muchísimo Y quería Y ahora bueno Ya la limpia Y ya sabes Todas esas cosas De la cartera Bueno Mis amores Ah miren Esto también Aquí lo tengo Cuando me molesta El pelo Pues también El pellizco Aquí lo tengo Y me recoge El pelo Pues nada muchachas Compartan este video Con sus familiares Compártanme Con sus amistades Denle un like Al video Suscríbanse En las que están Viendo este video Y no lo han hecho Y pues nada Muchachas Yo soy muy contenta Muy feliz Paseo unas vacaciones Maravillosas Así que ya Preparándome Para las próximas vacaciones Porque nosotros Aprovechamos estos días Así cuando son feriados Y nada Aprovechamos estos días Para pasarme en familia Que es lo más importante Para mí Y yo pienso Que para todo el mundo Lo más importante Es la familia Y compartir mis amores Compartir con la familia Es lo más importante Bueno Les deseo Muchas bendiciones Cuídense muchas Suscríbanse al canal Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!